Que casi al final, ¿no? Y te dejamos como la frutilla del postre. Ay, gracias, Kariruchi. Bajamos la energía. ¿De qué vas a hablar hoy? De las frutas y verduras que tienen pesticidas. ¿Qué hay que hacer? Ay, que... Acá te voy a dar uno consejo de limpieza antes de comerla. Ah, qué importante. Bien, ¿cuáles serían? El primero... No, mejor dicho, el segundo que acá dice... Ah, te acordaste, te acordaste, dale. Muy bien. Es que lavarse bien las manos. Siempre. Siempre. Sobre todo si has tocado carne antes. Antes de intervenir con la fruta y la verdura, si estuviste tocando carne. Si no tocando carne. Igual, básicamente, siempre hay que lavarse las manos. Sí, siempre. Y entonces, ¿qué más? Después, en una cacerola con agua y una cucharada de bicarbonato para... ¿Cuánto? No dice cuánto. Una cucharada. ¿Una cucharada? Una cucharada. ¿Una cucharada, no? Para... Para saber cuánto. Agarro una cacerola. Sí. Le pongo agua, le pongo una cucharada de bicarbonato y ¿qué hago? No, 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 pero vos no sabés esto. Ah, sí. ¿Para qué preparo la cacerola con el agua y el bicarbonato? Para limpiar las verduras. Entonces, preparo la cacerola y ¿qué hago con la verdura y la fruta? La metes adentro de la cacerola con agua y una cucharada de bicarbonato y la lavas. Perfecto. ¿Qué más hay? ¿Qué otra recomendación hay? La tercera. Sí. Sacar las hojas externas. Sí. Que por ahí tengan hongos y lavarlas también. Bien. O sea, la lechuga, viste, que la de afuera siempre está medio feita. Sí, esa mejor no. Eso mejor no la tiras. Porque además le ponen pesticidas, seguro que la que más agarro de la de afuera. Está bien, me entiendo. ¿Y algo más, Marín? Sí. Y de ahí a acá está lo muy importante. A ver. No frutas y verduras rotas. Ajá. Porque están rotas. Muy maduras y con hongos. Que esto es muy importante también. Sí. Una fruta muy, muy, muy madura mejor no agarrarla. No, no, no. Perfecto. Bueno, muy, muy útil, Marisa. Muchas gracias. De nada, Diego y cariño. Aparte, esta es una época en la que hay que comer mucha verdura y mucha fruta. Sí, Diego. Eh, 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 eh.